Bueno señoras y señores, noticias de Junior de Barranquilla, fichajes, jugadores que posiblemente llegan y otros que voy a descartar y se lo voy a decir por qué. Yo me contuve de hacer este vídeo días atrás porque se tocaba el tema de este muchacho Jason Guzmán, jugador del envigado, con grandes condiciones, que venía al conjunto de Junior, tu papá, y señores terminó fichando por Atlético Nacional. Yo hubiera subido ese vídeo hablando de Jason Guzmán, mejor dicho, tenía 5 mil comentarios a los días diciéndome mira Juancho pero firmó por Atlético Nacional, puro humo, pura carreta. Aquí en el fútbol colombiano usted habla con un jugador, habla con su empresario, lo puede tener en la sede, firmar un precontrato y señores si el jugador al otro día no le da la gana ir a firmar el verdadero contrato, el jugador le dice simplemente rompamos eso, adiós, me fui, no ficho con usted. Los jugadores acá en el fútbol colombiano no tienen palabra, no tienen palabra y espero que usted entienda eso. Por eso uno se contiene, se abstiene de decir este jugador llega a Junior y es fijo, es 100% fijo, nunca es 100% fijo porque inclusive el jugador debe someterse a unos exámenes médicos y si los exámenes médicos arrojan resultados erróneos el contrato queda cancelado y queda uno viendo un chispero. Si no pregúntele a equipos del fútbol colombiano como Deportivo Cali que le ha pasado esto una cantidad de veces en América también, recuerdo yo que venía Franco Cángeles una vez al Deportivo Cali, todos los periodistas pidiéndole notas, mejor dicho era la novedad y el jugador venía con un problema de lesión, no pasó exámenes médicos y finalmente no terminó jugando con el Deportivo Cali. Así también suceden casos. Vámonos a referir a Junior en lo que en el concepto de altas y bajas, más que todo altas, el concepto de bajas lo vamos a estar tocando en un próximo vídeo. El primer tema, el tema Carlos Baca. Juancho, ¿llega o no llega Carlos Baca que se le terminó el contrato con el Villarreal? Vea señores, Carlos Baca es un jugador que todavía tiene mercado internacional, que no hizo una mala presentación con el Villarreal en España, que quedó campeón de la UEFA Europa League. ¿Ustedes creen que Junior, así sea el equipo de los amores de Carlos Baca, tiene de pronto la posibilidad económica de traer un jugador como Carlitos? ¿O creen ustedes que el jugador todavía le resta por demostrar en el fútbol de Europa la gran condición que tiene? Porque el sueldo de Baca es un sueldo exorbitante, es un sueldo muy alto, que así el jugador quiera mermarle muchísimo. Es muy complicado ya por el estilo de vida que lleva su familia. Ya su familia está acostumbrada al ritmo de vida de un país europeo, de un país diferente y es muy difícil. Los hijos ya se crean, se crían en otros ambientes, en otras esferas, acostumbrados a cosas que para nosotros son lujo, que en Europa puede que sean cotidianos, porque para nosotros puede ser un lujo de pronto subirnos en una camioneta BMW o en una camioneta Mercedes-Benz, pero allá en Europa es algo normal. Es como que usted se suba acá en un Chevrolet. Hago la comparación. Entonces, es ahí donde comienzan los pros y los contras de que Carlos Baca llegue a Junior. Él acá siente el amor de su gente, es cierto. Pero vuelvo y le repito, para mí todavía tiene mucha vitrina internacional Carlitos. Creo yo que de pronto el próximo año podría venir a Junior y ser determinante en este equipo tiburón. Para mí lo de Carlos Baca es muy complicado. Se lo voy a decir así, sin pelos en la lengua. Es muy complicado. ¿Acercamientos hay? Tal vez desde ya le están diciendo al jugador, si conseguís un club, firma un contrato por un año, para que se reste su carrera ya quien Junior Carlitos venga si jugues y salgas campeón con Junior. Por la puerta grande, el equipo que te dio la posibilidad de triunfar, tal cual como lo hizo Teófilo Gutiérrez, o lo está haciendo. Que primero fue, triunfó. Pero usted se imagina cuando Teo fue rey de América en River, que de una se hubiera venido para Junior. Complicada la situación, ¿cierto? Entonces espero que usted me entienda la situación de Carlos Baca. Ahora traigamos el tema de Miguel Ángel Borja, porque tal vez muchos saben, pero muchos no. Borja no va a continuar en Junior. Es un jugador que pertenece a Palmeiras. La única manera de que Junior pueda obtener un beneficio es que compre el porcentaje que Palmeiras le dio y luego haga un segundo negocio y logren vender a Miguel Ángel Borja y Junior pueda echarse unos pesitos ahí al bolsillo. Esa es la situación con Miguel Ángel Borja. Con base en eso, Junior ha comenzado a buscar un delantero. Un delantero que supla ese quilate que tiene Miguel Ángel Borja, porque es un jugador que no en vano está en Selección Colombia y no en vano es el que ha marcado los últimos goles de la tricolor. Por eso se habló de Cristian Martínez Borja, jugador que actualmente está en el fútbol ecuatoriano, en la liga de Quito. Y señores, se pretende que llegue a Junior. La noticia hoy, tómela como quiera, es que Miguel, este muchacho Borja, Martínez Borja, no va a jugar en Junior. No juega en Junior. Igual que este muchacho Guzmán. Ya lo tenían hablado, ya lo tenían escriturado, el jugador venía mañana, que pruebas, que flin, que fla, y finalmente no viene. Se lo estoy confirmando, el jugador va a ir al fútbol de Brasil. Hay una oferta por él, seguramente del equipo de Corinthians. Corinthians está preguntando por Martínez Borja. El equipo ecuatoriano ha tomado la decisión de que esa es la mejor oferta y que esa es la que llenará las arcas de ellos. O sea que el jugador se descarta de Junior. Totalmente descartado. Igual que Jason Guzmán. ¿Qué señores? Es hincha de Nacional. Competir contra un jugador que es hincha. Aparte de eso, yo te digo, mira, te pago 100 pesos. Y Junior le dice, te pago 100 pesos. Pero lo que pasa es que ese muchacho tiene que trastearse de Medellín, de Envigado, que es ahí nomás, a Barranquilla, a jugar en el equipo del cual es hincha en su misma ciudad. Sin mover a nadie. Con mejores comodidades. Por eso el muchacho Jason Guzmán no fichó por Junior. Otro que se cayó. Ahora, otro que tampoco regresa. Sherman Cárdenas. No va a regresar a Junior. Hinchas que me preguntan a mí, Juancho, ¿y Sherman qué? ¿Será que regresa al Tiburón? No, señores. Lo de Sherman Cárdenas también se cae. No llega a Junior de Barranquilla. Voy a hablarle concreto de los jugadores que llegan al equipo Tiburón. Los famosos fichajes. El primero, Jesús Cabrera. Jugador determinante con América en sus dos títulos conseguidos. Jugador que, en mi concepto, podría brindarle mucho apoyo a Junior en la mitad del campo. Que es un jugador que desenvuelve partidos, que tiene pegada de larga distancia. Y para mí, es un elemento importante que el profesor Luis Amaranto Perea puede utilizar en este Junior. Otro que llega un delantero, Sebastián Herrera, llega procedente del cuadro deportivo Pasto. Un delantero que yo digo 50-50. Tira una moneda y dependiendo la decisión, la conciencia que lleva el jugador, las ganas y la disciplina, el jugador podrá rendir. De lo contrario, tendré que verlo en cancha y ya lo estaré juzgando por su rendimiento. Porque puede que sea una muy buena persona o que se convierta en la estrella de Junior. El segundo, Alex Mejía. Jugador que llegaría Junior en los próximos días. De no haber problemas. De los que le hablé empezando este video. De que pasen los exámenes médicos. De que los empresarios no pidan más plata. De que se respeten los acuerdos. Y de que se tenga palabra. Porque vuelvo y le repito, los jugadores en Colombia tienen muy poca palabra. Otro que llega, que para mí es determinante en el equipo donde está. Y que el profesor Luis Amaranto Pérez se ha dado cuenta. Y es un jugador que a mí me gusta. Se llama Walmer Pacheco. Jugador de seguro en la equidad. Es un jugador fuerte. Es un jugador que me gusta. Es un jugador que inclusive estuvo a microciclo en la selección Colombia. Y que puede venir muy bien a Junior. Este tipo de jugadores sí que le encantan a la fanaticada de Junior. Porque son jugadores que potencializan el equipo en la zona posterior. Escúcheme bien, hincha de Curramba. Especulaciones. Hay acercamientos. Que se pueden dar, se pueden dar. Pero si el día de mañana tal jugador ficha por otro equipo es que usted no dice sino mentiras. Usted no sé qué. Acercamientos e interés existen. Hay especulación por los siguientes jugadores que le voy a nombrar. El primero, Jimmy Chará. Ya se están moviendo las fichas para que el jugador pueda jugar en Junior. Recuerden ustedes que cuando se jugó el famoso chateo, lastimosamente, ese Junior que merecía ser campeón para mí, no lo pudo conseguir. Se piensa en un Chará. A Luis Amaranto le suena la idea. Y esperemos a ver qué determinación se tome por parte de las directivas, el jugador y su contrato. Otro que suena, Rubén Zambuesa, el hermano de Fabián Héctor Zambuesa. Ha dicho él de que le gustaría jugar con su hermano en el mismo equipo. Jugador que ya prácticamente en mi concepto pasó su etapa allá en el fútbol mexicano. Quiere salir a darse otro roce. Jugador que salió de River Play. Y señores, ha dicho, me gustaría jugar con mi hermano. Sea en el Deportivo Cali o sea en Junior. Lo que pasa es que Zambuesa, hoy Fabián Héctor, está en Junior. Y la posibilidad más grande se diga de que este muchacho posiblemente pueda llegar al conjunto de Curramba. El segundo, o el tercero, perdón. Avilés Hurtado, jugador del Pachuca. Se han acercado a Avilés. Avilés no descarta la posibilidad de volver al fútbol colombiano. Inclusive también hay acercamientos con la gente de América de Cali para que el jugador retorne. Lo quiere Osorio. Pero también existe el interés de Junior. Escúchenme. Existe un interés. Vamos con tres jugadores del Deportes Tolima, del campeón. Porque Junior no descarta jugadores de este equipo. El primero, Juan David Ríos. Un volante de marca de esos que pega, de esos que va, que es gustoso. Tipo Wilmar Barrios, tipo Mateo Uribe. Jugadores que en estos momentos se encuentran jugando en el fútbol internacional. Tipo Campuzano, que posiblemente, por cierto, vuelva al fútbol colombiano. Y señores, sería el destino de este muchacho, Juan David Ríos. Junior de Barranquilla. Háganme ustedes saber en los comentarios si a ese muchacho le suena. Porque para mí sería una contratación de lujo ese muchacho, Juan David Ríos. Ya tienen a Juan David Rodríguez, que llegó del Once Caldas, que por cierto no le ha ido muy bien. Otro que podría llegar a Junior, Nilsson Castrillón, lateral sobre costado derecho del Deportes Tolima, que viene de ser campeón y en mi concepto ha subido muchísimo su nivel. Y el último es Omar Albornoz. Jugador que Junior siempre ha estado interesado en él, que no tuvo mucha presencia en este campeonato con el profesor Torres. Pero posiblemente el profesor Luis Amananto Perea le puede dar esa continuidad y ese muchacho tiene mucha condición, explosividad y le puede gustar al hincha de Curramba. Bueno señores, estas son las noticias de Junior. Vamos a estar hablando en un próximo video de las bajas o del planteamiento de lo que se viene, de lo que ya está concreto, de cuándo arranca la liga para Junior. Yo lo invito a usted para que se suscriba, para que me deje su like y para que tome el fútbol con diversión, con alegría. No se enoje. Los diferentes equipos del fútbol colombiano recochan. Al Cali le dicen el CASE, al América le dicen que es de la B, al Nacional le dicen panadero, a Millonario le dicen gallina, a usted le dicen burros. No se ponga a pelear. Tómese la vida con bacanería, con emoción, con entusiasmo. Envidia siempre van a haber. Tenemos que unirnos como país. Tenemos que unirnos como nación. Y señores, sobre todo con paz, amor y armonía. Le deseo un excelente día. Espero este video haya sido de su interés. Si le gusta, compártalo. Mándeselo a un amigo. Mira lo que suena. Juancho está contando esto. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga grandemente. Hasta la próxima. Estas fueron las noticias, como diría Alfinao Perea, de Junior, tu papá. Estas fueron las noticias, como diría Alfinao Perea, de Junior, tu papá.